Hola, mi nombre es Gala y hoy vamos a ver una rutina básica de cardio para bajar de peso sin impacto. Va a constar de cuatro ejercicios. En este primer ejercicio vamos a hacer una sentadilla con plancha. Recuerda que al subir y al bajar estás elevando tu frecuencia cardíaca. Al momento de hacer la plancha tienes que tener tu espalda completamente derecha. Vamos a hacer este ejercicio durante un minuto con recuperaciones de 30 segundos. Si necesitas descansar un poco más, adelante. En este siguiente ejercicio vamos a hacer una cuadripedia. Recuerda que tus rodillas tienen que estar casi en el suelo. Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Vamos a involucrarnos durante un minuto con recuperación de 30 segundos. En este tercer ejercicio vamos a hacer una plancha con torsiones. Recuerda que tienes que involucrar tu espalda completamente derecha en la plancha y al momento de torsión tienes que tocar tus puntas. Vamos a hacer este ejercicio durante un minuto con recuperaciones de 30 segundos. En este cuarto ejercicio vamos a hacer un burpee sin salto. Vas a elevar tus talones, vas a pasar a una sentadilla, después a una plancha. Vamos a hacer un push-up. Regresas a la plancha, sentadilla y vuelves a elevar tus talones. Vamos a hacerlo durante un minuto con recuperaciones de 30 segundos. Espero que te haya gustado esta rutina. Nos vemos la próxima. Yo me despido. Y recuerda que una buena alimentación y una buena hidratación va a ayudar a que este tipo de rutinas tenga mejores resultados en tu cuerpo.